Le digo, es que yo tengo derecho a la casa, entonces me meto allí en la cama, cuando llegue a su casa estoy allí con las botas así puestas encima llenas de barro en su cama y comiéndolo en la nevera. Le digo, yo tengo derecho a la vivienda, le digo, no se me explico. Llega el alimento, le diría yo así, sí, dirá, pero no a mi costa, me diría usted, no se me explico. ¿Conocen la distinción entre derechos positivos y negativos? Derecho positivo es de que tiene derecho de hacer algo y el negativo es de que no le hagan cosas. Ahí está, derecho negativo es que no me hagan cosas. Y para mí son los únicos derechos. Es decir, que no me peguen, que no me agreden, que no me violen, que no me roben, que no me hagan daño, que no me dejen moverme, o sea, que no me impidan cosas. Es el derecho negativo, que no se metan conmigo. Derecho positivo es el derecho que tengo a tener algo. No sé si me explico. Eso empieza con las constituciones de franceses de 1848, repito, como antes habló Tom Paine, los derechos del hombre y otros autores. Empiezan a hablar del derecho, por ejemplo, al trabajo, empiezan a hablar del derecho a la vivienda, empiezan a hablar del derecho a la salud, empiezan a hablar del derecho a la educación. Que son derechos no negativos, son derechos positivos. ¿Por qué? Porque implica que si yo no soy capaz de prestar ese servicio, o de obtener ese servicio, el Estado, o lo que llaman ellos, la sociedad, tiene que pagármelo a mí. Yo tengo un derecho, supuestamente para ser libre, tengo derecho a tener cosas. Porque supuestamente la libertad se basa en tener una serie de cosas. Yo no puedo ser libre si no tengo alimento, no puedo ser libre si no tengo una casa, no puedo ser libre si tengo una educación. Es la dialéctica del derecho positivo y del derecho negativo. Bien, Titmuss y Marshall teorizan el derecho positivo. Establecen el derecho de ciudadanía. Esto es, por el derecho de ser ciudadano inglés, alemán, italiano, etcétera, tengo una serie de derechos que la sociedad me debe. La sociedad me tiene que alimentar, me tiene que vestir, me tiene que dar educación, sanidad y muchas otras cosas. Ahora, derechos de cuarta y quinta generación. Derecho a la felicidad, derecho a un montón de cosas más. No hay medio ambiente limpio, hay un montón de cosas positivas. Yo digo, ¿puede haber un derecho positivo? Sí, sí hay. Dígame uno. ¿La educación pública? Sí, así se vende. Pero digo, ¿por qué no puede haber un derecho positivo a la educación? Eso que consiste en que otras personas, si yo quiero aprender algo, tienen que pagarme a mí, para la educación, ¿no? No es que, digamos, me tienen que dar la educación. Tienen que dar, pero hay otras personas que no tal, tienen que pagárselas, ¿cómo le dan la educación? A ver, toda libertad, yo entiendo la libertad como algo material. Yo soy lo que se llama un liberista, o sea, un liberal solo en lo económico. Es decir, tengo la idea de que todas las libertades derivan de libertades económicas, no de libertades políticas. No sé si me explico. La libertad siempre tiene una base material. A ver, libertad de expresión o de pensamiento la tienen todos. En sus cabezas piensan lo que quieren. Y eso no se los puede quitar nadie, ni a un torturados. Pensar lo que les da la gana. Ustedes tienen en su cabeza derecho a pensar lo que quieran. Lo que pueden restringirle es el derecho a expresar su opinión. Porque para expresar su opinión, ¿qué requiere? De medios materiales. Para expresar sus teorías, ustedes requieren. Una televisión, una emisora, una emisora de radio, requieren papel y tinta en el caso de un periódico. O requiere de un laptop o una tableta para escribir Facebook o Whatsapps o lo que ustedes necesiten. Pero necesitan de algo material siempre. Si el Estado elimina esas libertades y elimina la propiedad privada, puede eliminar las cosas. Y toda libertad deriva de la propiedad privada. ¿En qué sentido? ¿Qué pasaba en Chile, por ejemplo? Por ejemplo, el gobierno en tiempos de Allende, o que pasa ahora con Cristina en Argentina o en Venezuela o en otros sitios. ¿Qué hacen? ¿Censuran? No, no censuran. Simplemente, a los periódicos opositorios les niegan papel y tinta. Dicen que el papel y la tinta, las divisas para importar papel, pues no son necesarias por otras cosas. Y les niegan el acceso a papel y tinta. Pero no prohíben nada. ¿Están prohibiendo o no? De hecho, sí. No están censurando de ley. Están censurando simplemente por los medios materiales. Allende censuraba, prohibía la importación de repuestos a las radios. Y solo le daba repuestos a las radios suyas, no a los de nosotros. Entonces las radios acababan estropeándose y no funcionaban. Es decir, ustedes son libres en la medida en que en sus casas pueden juntarse allí, escribir, conspirar. Son libres en la medida en que ustedes pueden comprar una fotocopiadora o una máquina y editar sus cosas. O tienen un coso de PDF y un computador y escriben sus cosas y las cuelgan en Internet. Si no tienen acceso a sus medios materiales, ustedes no tienen nada, no tienen libertad ninguna. Es una libertad de verdad. Pero tengo yo derecho, repito, a bienes positivos. A la educación, por ejemplo. Primero, la educación es un bien, nosotros llamamos universal. La educación en sí es un bien. ¿Qué dicen? ¿Qué dice usted? Yo le diría, depende, es lo que aprenda. Hay educación que sí que puede ser buena. Si ya es buen capitalismo, ganar dinero y cosas por el tiempo. No, es una educación para mí, un ejemplo, podría ser buena. Hay educación que es neutral, que es un bien de consumo. Voy a leer las poesías de Rumi, voy a leer poetas persas o poetas chinos como Nino Menzú. Me encantan los cuentos chinos, es una cosa así muy exquisita. Voy a leer poemarios así de Proust. Cuidado, es una cosa muy exquisita. Así va al Dante, cosas así por el estilo. ¿No? Gente muy elevada y culta, leemos así a poetas así de culto Rimbaud, Baudelaire, Berlín, cosas así por el estilo. Leemos a Papini, cosas por el estilo. O Montal, leemos huesos de sepia. Es un poemario exquisito, de lo mejor del siglo XX. Tuve mi gente más lista. Mira que listos son, que se leen a poetas así persas y así. Una cosa muy elevada, teatro así del barroco. Mira, ese tipo de educación es un bien de consumo. Es decir, es un bien del cual disfrutan, del cual ustedes son muy elevados y recitan poemas y hablan así de cosas muy elevadas. Pero no hace cemento, como digo yo, no vale para hacer cemento, tanta cultura. No se me explico. Ni para hacer concreto, ni para hacer hormigón, ni para hacer hierro. No se me explico. Está muy exquisito, pero ahí no sale masa, no sale cemento. ¿Me explico? Es un bien de consumo, como paladear un delicioso licor o fumar un habano. Es un bien que ustedes disfrutan, son elevados y hablan de alta cultura. Pero, repito, eso no hace cemento. No vale para hacer cemento, ni para alimentar a los pollos. Si me explico. Está bien, no estoy en contra. Entonces, hay una educación productiva. Que me enseña ahí a hacer cemento y cosas por el estilo de consumo. Y puede haber educación improductiva, ¿sí o no? Es decir, si yo les enseño ideas malas. Vamos a enseñar hoy cómo matar gente y tal. Hoy clase de teoría de los venenos. Sí, me explico. ¿No? Y les explico. O les doy clase de racismo. Pues aquí tienen, pues, vamos a estudiar hoy a Bacher de Napush, que es un teórico racista, o al conde de Gobinó, o a Carus, o a Chamberlain, que son los teóricos del racismo. Vamos a ver la raza aria, la raza tal, Braquicef, Galos de Olicocéfalo. Empezamos a estudiar todas las teorías de las razas. Y la raza esta superior a la otra y tal, explicamos todas esas cosas así. O venenos, o matar, o como dar una paliza a una persona por la calle. Si se puede enseñar, ¿sí o no? Y con erudición. Puedo citar aquí mil fuentes de bibliografía, y estudiarse la estudian. Vean, ¿cuánto más les enseño de eso es bueno o es malo? O sea, la educación puede ser contraproductiva. Si enseño doctrinas económicas erróneas, vamos a determinar cuáles son. Pero si enseño una doctrina económica errónea y ustedes la aplican, hacen daño o hacen bien. ¿Cuánto más aprendan de eso? Cuidado. Bueno, muchas veces nuestros compañeros o amigos de las ciencias duras piensan que nosotros no somos importantes. Y que lo hacemos no vale para nada. Eso es falso. La capacidad nuestra de desestabilizar el mundo es muy superior. Y la capacidad de hacer bien o hacer mal es muy superior a la suya. Quiero decir, hubo un señor o una señora que le enseñó a Marcín Bofi del Castro. Alguien se lo explicó. O le habló por primera vez de él. O alguien le dio un libro marxista o un periódico. Alguien le enseñó marxismo a Fidel Castro. ¿Sí o no? Cuando era joven, cuando fue, alguien se lo enseñó. Esa persona hizo bien o hizo mal. Mucho mal. Y es el poder de las ideas, es el poder de las ciencias como la nuestra. Y a su vez, un político que leyera, como estamos hablando antes de una, ¿cómo era? Alguien le enseñó a ese señor cuando era joven en el capitalismo, en el librecambismo. Y le hizo mucho bien a Italia. Porque el desarrollo económico de Italia fue de los más grandes de su época. Mucho más grande que el alemán. En los años 50. Pues alguien se le enseñó esas teorías. Es decir, las ideas son importantes. Pues digo que la educación en sí no es un bien. Es lo primero que hay que desagregar. Ni la educación, ni la sanidad, ni nada. Hay que determinarlo, desagregarlo y ver qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo indiferente. Ahora, para unas cosas una persona puede ser buena, para otras mala, para otras puede ser un bien de consumo. Es subjetivo, no subjetivo. Pero sí que subjetivamente no toda la educación es igual. Bien. Pero la pregunta que hago es, ¿tengo yo derecho a tener un amigo? ¿Tengo yo derecho a tener una novia? Pero tengo derecho. Eso lo estoy preguntando yo, igual con la educación. ¿Por qué no tengo derecho a tener una novia o un amigo? Implica que si yo lo consigo una novia por mis medios, hay que obligar a una por la calle a que venga conmigo de novia. ¿Sí o no? Y si nadie quiere acompañarme al cine o al fútbol, agarra a uno cualquiera de ustedes y lo obliga a venir conmigo, para que no esté yo solo. Eso es lo que implicaría tener yo un derecho. No sé si me explico. Hay que forzar a otras personas a hacer la cosa si no la consigo yo. Bien. Cuando hablo yo que quiero educación, quiero sanidad o vivienda, ¿qué quiere decir esto? Que si no soy capaz de conseguir una casa por mí mismo, ¿qué hay que hacer? O obligar a otras personas a trabajar unas horas para pagarme una casa a mí, ¿sí o no? Y trabajar unas horas no es igual de esclavitud que obligarme a estar con una persona, por ejemplo, a acompañarla al fútbol. Tengamos casos de esclavitud, ¿sí o no? O obligar a una señorita que me acompañe a cenar, ¿sí o no? Es una esclavitud, porque ella no quiere venir y le obligan a estar una hora conmigo, porque no manda la ley. No sé si me explico. Pues el que tiene derecho a la sanidad quiere decir que otras personas tienen que estar trabajando un cuarto de hora o veinte minutos para pagarle su ración de sanidad. En cualquier caso, puede ser distinto el caso, obviamente, pero en esencia no es distinto. Pues sí lo es. Por eso digo que yo tengo derecho a tener algo. No, no tengo derecho a tener nada. Nada positivo. Tengo derecho a que me dejen tranquilo. Otra cosa es que yo tenga un deber moral, ético, religioso, lo que sea de ayudar al prójimo, ayudar al pobre. Pero yo he decidido a qué pobre ayudo. Yo he decidido a qué prójimo ayudo. No al prójimo general, sino prójimos concretos. No sé si me explico. Pero, desde luego, yo digo, es que yo tengo derecho a la casa. Entonces me meto allí en la cama. Cuando llegue a su casa, estoy allí con las botas así puestas encima llenas de barro en su cama y comiéndolo en la nevera. Yo tengo derecho a la vivienda, le digo. No sé si me explico. Y al alimento, le diría yo así. Sí, diría, pero no a mi costa, me diría usted. No sé si me explico. ¿Y qué diferencia es eso que yo entre en su casa con mis botas y me meto un baño en su cama a que le quite el dinero equivalente para pagar un cuarto yo? No sé si me explico. Epito, es distinto. Sé que sé la distinción. Pero en esencia es lo mismo. No sé qué opinan ustedes. Pues en estas filosofías se funda el estado de bienestar. Mañana nos hablamos un poco de esto y seguimos con las siguientes ideologías. Gracias. 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 Gracias.